Desde el Parlamento Europeo quiero mandar todo mi apoyo a Mujeres Rumbo a Gaza, una iniciativa de la Coalición Internacional de la Flotilla de la Libertad, en la que mujeres de todo el mundo navegarán para destacar el importante papel que las mujeres palestinas desarrollan en la lucha de su pueblo en la Franja de Gaza, en Cisjordania, en la Palestina de 1948 y en la diáspora. Mujeres Rumbo a Gaza denuncia el bloqueo inhumano e ilegal israelí sobre la Franja de Gaza. Este pequeño territorio lleva la última década bajo bloqueo israelí. Durante este tiempo ha sufrido innumerables ataques contra la población asediada, cuya vida se ha convertido en una pesadilla y en una lucha continua por su supervivencia. Esta iniciativa muestra solidaridad con la gente de Palestina y le lleva un mensaje de esperanza. Esta acción se hace posible gracias al trabajo desinteresado de mujeres, hombres, organizaciones y grupos de la sociedad civil de todo el mundo, porque sin la lucha de la sociedad civil en general y de las mujeres en particular, no habrá cambio posible. El objetivo principal es la búsqueda de una solución que ponga fin al sometimiento del pueblo palestino mediante un acuerdo justo y acorde con los derechos humanos. Hago un llamamiento a la Unión Europea y a todos los gobiernos a apoyar esta iniciativa, exigiendo el fin del ilegal e inhumano bloqueo impuesto por Israel a la población palestina de la Franja de Gaza, a denunciar todas las violaciones de la ley internacional y de los derechos humanos cometidos por Israel contra el pueblo palestino, especialmente los crímenes de guerra, y a velar por la seguridad de las mujeres mientras navegan hacia Gaza, solicitando la protección necesaria que evite nuevos asaltos violentos por parte de la Armada israelí a barcos civiles que navegan en aguas internacionales del Mediterráneo. Los barcos zarparán rumbo a Gaza a mediados de septiembre. Desde aquí volveremos para dar nuestro apoyo una vez más, porque nunca dejaremos de defender lo que es de justicia, una Palestina libre donde se respeten los derechos humanos.